Las inscripciones de la segunda edición de la carrera de montaña Chiquero Trail se abren este lunes 5 de febrero. La prueba deportiva se va a celebrar en el municipio de Ingenio el próximo día 6 de abril, organizada por la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ingenio, en colaboración con los clubes deportivos municipales, Club Deportivo de Montaña Tolisco y Club Agility Aguayán, quienes, tras el éxito de la pasada edición, han querido seguir mejorándola, añadiendo algunas novedades. Una de las más significativas es la incorporación de una nueva modalidad, la Canicross, donde las personas participantes podrán disfrutar del recorrido junto a sus mascotas, en este caso los perros. Por otro lado, también los recorridos son nuevos. El punto de salida y meta de la prueba no variará. Seguirá siendo la Plaza de la Candelaria, mientras que el circuito hará un recorrido por las medianías del municipio de Ingenio, a través de La Pasadilla, Caldereta, Llano del Deán, Barranco del Tabuco, Yacimiento Arqueológico Cuevas del Palomar y el Sequero. Las modalidades de la Chiquero Trail 2024 son Chiquero 13 kilómetros, Chiquero 23 kilómetros, Chiquero Senderismo 13 kilómetros y Chiquero Canicross 8 kilómetros. Pero además, otra de las posibilidades de este año es la posibilidad de poder participar en una categoría de equipos mixtos, formando equipos con otros corredores o corredoras en las dos distancias de la carrera de 13 kilómetros y de 23. En la web del Ayuntamiento de Ingenio, www.ingenio.es, podrán disponer de más información del evento, teniendo acceso a la normativa de la prueba, inscripciones, recorridos y demás información relevante. Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 29 de marzo de 2024, siendo el enlace de inscripción en el alojado en la web sportmaniacs.com. Para mayor información pueden enviar un correo electrónico a chiquerotrail.ingenio.es o llamar al teléfono 928 12 6196.